Cristóbal, ¿qué haces acá? Te vine a buscar, necesito que hablemos ¿Algo de trabajo o algo personal? Es trabajo ¿Sobre mi hermana? No, pero tenemos vigilado el gato verde y allí de pronto hay mucho movimiento Entran y salen hombres a toda hora, se nota que algo está pasando pero no sabemos qué es Lo que sí sabemos es que Ricky Montana no ha ido por su local y eso sí está raro Por eso es que suponemos que algo extraño está sucediendo Bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Quizás encuentres alguna excusa para acercarte allá al gato verde Sin despertar sospechas y averigües qué está pasando ¿Cuándo quieres que vaya? Ahora Estoy muy inquieto, Chino No sé si ella tenga que ver o no con todo lo que está pasando Pero estoy muy inquieto, ¡muy inquieto! Camila Camila Dime ¿Qué sientes por mí? ¿Qué te inspiro? ¿Qué te provoco? ¿Te parezco una mala persona? Yo le agradezco la oportunidad que me está dando Tuve una noche infernal Un amanecer de pesadillas Me hirieron el brazo Me levanté con un humor de perros Y finalmente alguien entra por esa puerta y dice simplemente Gracias, Ricky Gracias ¿Aprendieron algo, imbéciles? Ven, Camila Hoy va a ser un gran día para ti Porque fuiste la única que se quedó conmigo Cuando la policía vino a desprestigiarme Mantuviste esa barra bebiendo toda la noche Y lo hiciste tú sola Con la poca experiencia que tienes Así que hoy Me voy a convertir en tu genio mágico Y te voy a conceder un deseo El que quieras ¿La luna? ¿Una galaxia? ¿Qué quieres, Camila? Yo, la verdad, señor Montana Quería hablar con Marlene Es que quería pedirle un favor A ver si me podía hacer un adelanto de mi sueldo Para comprar una... Una lavadora ¿Una lavadora? La niña quiere una lavadora Una lavadora Concedido, pues La niña tendrá su lavadora Cargaste demasiado ¿Qué pasó? Tuve que salir aquí cerca con el chino El guardaespaldas de Montana Montana me regaló la lavadora Estoy aterrada, Cristóbal Te juro que no sé qué voy a hacer ahora ¿Qué sucedió? Bueno, cuando llegué Estaban hablando de un tal tuerto Que Montana quiere que localice a mi hermana ¿Puedes entender eso? Espera un momento ¿De qué me estás hablando? Que Montana no tiene a mi hermana Tampoco sabe dónde está Por eso ese tal tuerto Va a venir a tratar de encontrarla Cristóbal Por lo que dijeron Mi hermana puede estar viva Lloro de solo pensar Que algún día voy a volver a ver a mi hermana Que la voy a abrazar Que la voy a llevar a casa Junto a mi mamá Es una gran noticia, Camila Debes tomarlo con calma De tu hermana no sabemos nada Ni para bien ni para mal Y el hecho de que Montana no sepa nada de ella Eso para mí es incomprensible No lo creo todavía ¿Por qué? Digamos que contradice los informes que tenemos Pero no te quiero quitar esa esperanza Vamos a resolver esto Me dijiste que llevarían la lavadora a tu casa Sí, el chino El hombre que se la pasa con Montana todo el tiempo Sí, sé quién es Por eso no me gusta que vaya a tu casa Que sepa dónde vives Eso fue un error Es que no tuve otra opción Montana empezó a interrogarme Sospechó que yo hubiera escuchado algo Así que nada Me tocó inventar lo de la lavadora Para que me creyera Ese tipo está muy loco ¿Dónde te la llevarán? Bueno, el chino me dijo Que iba a buscar una camioneta Luego a su esposa Y que me la llevaría Vamos Podríamos llegar a tu casa Primero que él El chino es un tipo peligroso Puede hablar con tu mamá Que se enteraría de todo Ay, vamos Apúrate Ahí está Ese es el chino Ah, sí, yo sé Tengo kilómetros de avideos con su cara Él era un campesino en México Lo que Montana le pagó la vida aquí Y ahora es un perro fiel Ay, no puedo hablar con mi mamá Porque si no se va a enterar Que bailo en ese bar de noche Yo me encargo Tiene una mujer en el cargo Sí, esa debe ser su esposa Y va por ella Ya volé, bonita Está difícil encontrar tu casa, ¿eh? ¿Trajiste ayuda? Sí, él es Cristóbal Un amigo de la universidad Ah, universidad Esas son palabras mayores Déjenme que les presente a Lupita Mi mujer ¡Lupe! ¡Ven! ¡Baja para que te presente unos amigos! La tuve que traer conmigo Porque esta cree que todos los días va a parir Nació para parir Y yo Pues para mantenerle a los escuincles Déjenme ver Porque esta gorda floja no baja ¿Qué fue, Lupe? La barriga tampoco te deja oír Voy a buscar a mi mamá Y trataré de sacarla de la casa No Yo hablo con él Y le digo que Tu mamá no puede saber que tú bailas Él entenderá ¡Órale! La Lupe está pariendo Se está pariendo en la camioneta ¡Ora sí la molamos! ¡No! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡China! ¡Yo quiero a mi médico! ¡Yo quiero a mi médico! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya va! ¡Tranquila! ¡Ya vamos a llegar a la clínica! ¡Eso se trae esta madre, carioleta! ¡Ay, China! ¡Yo no quiero que mi hijo nazca en media calle! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué niño está naciendo! ¡No! ¡Señora! ¡Ahora no puje! ¡No puje ahora! ¡No me diga que no puje! ¡Usted no sabe lo que es! ¡Paren! ¡Ay, que ya para el balón! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La policía no! ¡Pero es que necesitamos una ambulancia! ¡No, no, no! ¡Esta señora está pariendo ahorita! ¡No tenemos tiempo! ¡Ayúdame a acomodarla en el asiento! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Camila, necesito que me busques agua caliente, toallas, tijeras y alcohol. ¡Rápido! Señora, 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 tenemos que tenerlo aquí. Y tú me vas a ayudar. Tú eres el padre, ¿no? Yo soy estudiante de medicina. ¡Ah! ¿Escuchaste eso, mi Lupita? ¡Aquí eres médico! ¡Mira qué suerte nomás! Yo no dije que era médico. ¡Ay, ya te voy! ¡Me la vas a espantar! ¡No, Chino, yo no quiero, yo no quiero parir aquí, por favor! ¡Por favor, llame a mi médico, por favor! ¡Ya, ya, ya lo vamos a llamar, Lupita, pero tienes que colaborar! ¡Tienes que acomodarte para poder recibir al chamaco! ¡Chino, ya! ¡No parir aquí! ¡Ya, tranquila, hazla como tú sabes! ¡Aquí está tu Chino, que no te va a abandonar, mi Lupita! ¡Ya, ya viene! ¡No puje ahora, señora, no puje ahora! ¡No, Chino, yo me quiero morir, ya, ya lo puedo! ¡No, no, 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 no! ¡Respire, respire! ¡No puedo, Lupita! Traje todo lo que me pediste. Me demoré porque mamá no estaba en la casa y me tocó buscarlo todo yo sola. ¿Cómo sigue, Chino? ¡Igual! Necesito mareado, se me mueve todo. ¿Pero por qué no llamas a un médico? Pues lo estoy llamando, pero el cabizón doctor que no aparece. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, porque con toda su fuerza, señora! ¡Ya está saliendo, ya está saliendo! ¿Estás saliendo? ¡Sí! ¡Sí, está somando la cabeza! ¡Nuestro chamaco está naciendo! ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Lupe, no te me mueras ahora! ¡Amigo, saca rápido a ese bebé que se me muere, mi Lupita! Tienen que reanimarla para que pueda empujar. ¡Lupe, Lupe, despierta, Lupe! ¡Lupe! ¡Lupe, despierta, Lupe, despierta, Lupe! ¡Lupe, despierta, Lupe, despierta, Lupe! ¡Lupe, despierta, Lupe, despierta, Lupe, despierta, Lupe! ¡Lupe, despierta, Lupe, despierta, Lupe! ¡Lupe, despierta, Lupe, despierta, Lupe, despierta, Lupe! Venga, precioso, venga, venga, mi amor, venga, ya, 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 quita a tu mamá. Bienvenido al mundo, chamaquito. ¿Qué haces a casa? Me llama Alfonso, me queda de romero, pero todos merecen finos. Ya, bebito, ya, ya, papá, sí, mucho. Ya, mi mamá. Yo sabía que en la policía les enseñaban a traer niños al mundo. Yo pensaba que solamente sabían matar. Tuve que hacer de partero porque la señorita aquí presente, que supuestamente estudia medicina, ni se movió para ayudarme. Me quedé fascinada viendo cómo lo hacías. Te veías tan seguro, tan experimentado, como todo un doctor. Experimentado. Fue mi primera vez. Pues déjame decirte que para ser tu primera vez lo hiciste muy bien. Es más, debiste ser doctor y no policía. Ahora mi jefe no me va a creer que ayudé a nacer nada más y nada menos que al hijo del hombre de confianza de Montana. ¡Depa, amigo! ¿Cómo es que te llamas, cuate? Cristóbal. Pues así se llamará mi chamachito. ¡Cristóbal! ¡Y tú serás el padrino, güey! Con una manipulación muy peligrosa aceptar ser el padrino del bebé para infiltrarte en la organización. Esto es una oportunidad que no pienso desperdiciar. Estos tipos son unos asesinos, Camila. Aunque parezcan humanos, no lo son. Sí, yo lo sé. Me da miedo es por ti. ¿No tienes por qué sentir miedo por mí? ¿Y por qué no? Yo no soy un policía frío y calculador como tú. Yo sí tengo sentimientos. Yo no los tengo. Pues parece que no. Ni siquiera fuiste capaz de decirme qué sentiste por mí cuando me besaste. ¡Perfecto, compadre! El médico ya examinó a López y al bebé. Los dos están re bien. El médico me preguntó quién atendió el parto. Yo le dije, mi compadre, que es un futuro doctor. Compadre, nunca voy a terminar de agradecerte. Déjame, le llamo a mi jefe. Ese sí que se va a alegrar. Y seguramente va a destapar una botella de tequila. ¿Y tú y yo nos la vamos a ir a beber? La señorita no, porque tiene que trabajar, ¿verdad? ¡Jefe! ¡Jefe! Sí, jefe, ya lleva la lavadora. Mañana la voy a instalar. Pero es que la Lupe, jefe, tuvo otro varón. ¡No, uno solo! Otro machito, jefe, puro pelo. ¿Cómo? No te lo dije, compadre, te lo dije. Claro que vamos a ir para allá, jefe. Sí, nos vamos a beber al chamaco, claro. Voy con mi compadre, jefe. No hay problema en eso, ¿verdad? No hay problema, no hay problema. Ok, jefe, ahorita mismo salimos para allá. Híjole, compadre, nos toca pachanga. ¡Gracias!